Son 23 años y 4 meses de cárcel a secuestrador en Durango, es a través de la coordinación de agentes del Ministerio Público que subtiene esta sentencia condenatoria en contra de quien responde al nombre de Fabián Morales Casas, de 33 años de edad, por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una persona del sexo masculino de 67 años de edad. Los hechos ocurren el día 24 de noviembre del año 2011, cuando el ahora sentenciado en compañía de su cómplice de nombre Ismael Solís Zamudio, de 22 años de edad, quien está detenido, priven de la libertad a su víctima en un camino de terracería que conduce el poblado 15 de septiembre por la carretera Durango-El Mezquital. Cabe señalar que se comunicaron con los familiares de la parte afectada, exigiendo la cantidad de 500 mil pesos como pago por su liberación, concretando solamente el pago de 20 mil pesos, mismos que fueron llevados a un camino de terracería que conduce a la carretera Durango-Mazatlán, lugar en donde Ismael Solís fue sorprendido y detenido por elementos de la Dirección Estatal de Investigación, quienes lograron exitosamente el rescate de la víctima, deteniendo minutos más tarde a Fabián Morales, quien lo esperaba cerca del lugar. Repito, son 23 años y 4 meses de cárcel, así como el pago de una multa por la cantidad de 113 mil 400 pesos.